Hola, hola, estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con nuestras actividades de diagnóstico y nos corresponde ver lo que es el área de matemáticas con el grupo de octavo EGB de la institución Escuela de Educación Básica Benigna Pareja de Macías. ¿Quién les habla? La docente licenciada Leticia Bonebravo. A continuación, vemos algunos temas que vamos a recordar para poder realizar nuestras actividades de diagnóstico. Tenemos lo que es el primer tema, secuencias de números. Ya ustedes deberían de recordar porque ya es un tema visto anteriormente. Me indica que son las secuencias de números, son números ordenados según una regla fija. Tenemos secuencias de números ascendentes. Son secuencias donde cada número es mayor que el anterior. Suelen ser las más fáciles ya que la forma de ascender es sumar o multiplicar o una combinación de ambas, como observamos nosotros aquí. Tenemos secuencias de números de sumas. Esta secuencia es ascendente y para pasar de un número al siguiente tan solo tenemos que sumar uno. ¿Cómo tenemos el ejemplo aquí? Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Tres más uno, cuatro y así sucesivamente. Por lo tanto, el siguiente número de esta secuencia es cuatro más uno, es cinco. Y siga la secuencia. Tenemos, después del tema, tenemos unas actividades a realizar. Tenemos la primera, encuentre el patrón numérico de las siguientes secuencias numéricas. Y subraye la opción correcta. Como ustedes observarán, tenemos una tabla de secuencias y tenemos un patrón numérico. ¿Qué ustedes van a hacer aquí? Ustedes van a observar si es la primera secuencia, la primera secuencia si pertenece a dividir o multiplicar. En este caso, yo tengo el primer ejemplo. Tengo 600, 300, 150 y 75. ¿Qué puede ser aquí en esta primera secuencia? Me indica que 600. Yo voy a emplear aquí lo que es la división. ¿Por qué? 600 dividido para 2 viene a dar 300. Y si digo 300 dividido para 2, viene a dar 150. Y si digo 150 dividido para 2, me viene a dar 75. Una vez que yo haga este ejercicio de aquí, entonces yo ya estoy viendo cuál es la respuesta. ¿Verdad? Entonces, en este cuadro que está en la parte inferior dice opciones de respuesta. Usted va a ir señalando. ¿Cómo me pide la C? Que señale subrayando. Entonces, voy a subrayar dónde está la respuesta correcta. Una vez que yo ya haya completado toda esta secuencia que está aquí, si a ustedes se les hace más fácil unir para que ya no se equivoque, lo puede hacer. Criterio suyo. Y luego, señale subraya la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente. Me dice, escribe el número que falta en el espacio vacío y encierre la opción correcta. Aquí nosotros observamos en este círculo hay múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5. Usted va a indicar qué secuencia me hace falta, qué número, dónde está un espacio vacío y veo qué número le hace falta. Una vez que yo haya identificado qué número me hace falta, entonces voy a buscar la opción correcta que está acá. Y la voy a encontrar y voy a hacer un círculo, a realizar un círculo en la respuesta correcta. Está fácil hasta allí. Vemos en la siguiente opción. Me dice, la potencia se considera como una multiplicación abreviada en la que todos los factores son iguales. Entonces, ¿qué tengo aquí? Observo el ejemplo y completo la tabla con la potencia que corresponde. ¿Qué me indica? Tenemos una base que la tenemos en la forma vertical y el exponente en la parte horizontal. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que me pide? Tengo la base, en este caso tengo el 2. Tengo el exponente en la primera tabla, que es 2. La siguiente tabla tengo, que es el 3. Entonces, yo voy a elevar a la potencia. En este caso, la primera tabla la tengo elevada a la potencia de 2. Entonces, digo 2 por 2, 4. Acá, en la siguiente tengo, 2 por 2, 4. Y por 2, ¿cuánto vendría a ser? 8, ¿verdad? Y así, sucesivamente, voy a realizar el siguiente espacio vacío que me hace falta. Luego, vamos a pasar al siguiente tema. En este caso, vamos a recordar siempre, los términos de la adicción son sumandos y suma total. Los términos de la sustracción son minuendo, sustraendo y diferencia. Tenemos otro, ¿sabías qué? A partir de una adicción, se obtienen dos sustracciones relacionadas. Vemos aquí, 34 más 50 viene a ser 84. Y si digo 84 menos 50, es igual a 34. Y si digo 84 menos 34, ¿cuánto vendría a ser? Es igual a 50. Entonces, tengo, ¿qué cosa? Suma y resta de esta manera que nos toca ver en la siguiente actividad. Y observamos. Me indica la actividad 2, realizar cada problema, analizar, perdón, cada problema y encierre la respuesta correcta según corresponda. Si ustedes podrán observar, tenemos aquí tres tipos de problemas. Tenemos problema 1, problema 2 y problema 3. Aquí usted va a realizar el ejercicio, va a desarrollar el ejercicio y una vez que lo desarrolle, usted va a encontrar la respuesta correcta y la va a, ¿a qué cosa? A encerrar. Ya depende de usted cómo analice cada problema y lo encierra. El siguiente tema tengo, ¿sabías qué? Vamos a entrar a lo que es una raíz cuadrada. Y me indica, la raíz cuadrada de un número es otro número, que elevado al cuadrado, es decir, multiplicado por sí mismo, es igual al primero. Si ustedes podrán ver el ejemplo, cómo es la raíz cuadrada de 16, me indica que, ¿qué ustedes recuerdan aquí? Que todo número, nosotros vamos a multiplicar por sí mismo y decimos 4 por 4, en este caso viene a ser 16, ¿verdad? Y se lee raíz cuadrada de 16. Solo estamos recordando porque estos temas ya son vistos anteriormente. Y tenemos la actividad 3 relacionada a lo que es raíz cuadrada. Tenemos 4 raíz cuadrada en la cual nosotros vamos a resolver y encontramos la respuesta. En este caso tenemos el número 1. Raíz cuadrada de 729, ¿cuál viene a ser? Un ejemplo, usted va a multiplicar. ¿Qué va a multiplicar? De las opciones que usted tiene aquí, las va a multiplicar. Y debe de ser por sí mismo, ¿verdad? Entonces, si yo digo 27 por 27, ¿cuánto me viene a ser? 729, ¿verdad? Voy a multiplicar por sí mismo. Y luego, voy a observar en el cuadro de opciones de respuesta, ¿cuál vendría a ser las demás? Y de esa manera yo voy a marcar con un visto donde encuentro toda la respuesta de la raíz cuadrada. Así mismo, usted la puede subrayar, la puede, para que ya no se pierda, no se olvide. Y luego, ya está fácil para asombrear o señalar en la parte de opción de respuesta. Me voy al siguiente tema. Que vamos a ver acá que observa un plano cartesiano. Me indica, está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada de las axisas o de las equis. Y la vertical, eje de las ordenadas o de las ye. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. Sus partes. Ustedes están recordando aquí, a través de la imagen, las partes de un plano cartesiano. ¿Qué le conlleva? ¿Cuáles son? Tenemos aquí el eje de las ordenadas, el eje de las axisas, el punto de origen, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. Tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos aquí el eje de las y y el eje de las x. ¿Dónde voy a ubicar los positivos y a dónde le corresponde los negativos? Entonces, de esta manera vamos a resolver la actividad de este tema. Tenemos 2 y me indica, ubico los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano con los literales correspondientes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo tengo aquí las opciones, aquí abajo, y lo único que voy a hacer es a ubicar dónde va a quedar el literal A. Si el literal A me indica que es 0,5 con 0,3, yo voy a ubicar el literal A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 0,5 lo tengo aquí en el eje de las x y luego busco el 0,3. Entonces, quiere decir que yo voy a ubicar aquí lo que es el literal A. Y así voy a buscar dónde va a ser ubicado el literal B. Solo tiene que guiarse a través de los cuadros que está acá. Está sumamente fácil. Luego, verifico el literal B y me indica, Federico realiza un recorrido desde su casa hacia el parque para pasear su perro. Identifique las coordenadas o puntos de H y U en el plano cartesiano. Y señale la respuesta correcta. En cambio, acá ya tenemos ubicado el plano cartesiano y ya tenemos también identificado las coordenadas de los puntos de H y U. En cambio, acá voy a señalar la respuesta correcta. Voy a ubicar dónde está, qué es lo que se está tomando en cuenta. Y de acá, también usted va a buscar dónde está la respuesta correcta. Y luego, la va a señalar con un visto, subrayando, encerrando, como usted crea conveniente. Queda criterio suyo. Esos serían los cuatro temas del área de matemáticas. Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado clara esta parte. Y recordemos que estamos desde casa y por amor a su familia y ciudad, quedarnos en nuestras casas. Muchas gracias.